Muy buenas noches señoras y señores cuando son exactamente las 10 de la noche con 5 minutos los reúno aquí frente a esta pantalla para conversar un poquito de importaciones pero particularmente para resolver la duda más grande que tiene tal vez el 80% de las personas que me llama por teléfono que me escribe correos o que me escribe en youtube para saber por qué no enseño a importar importar a través de aliexpress ahora para que esto sea dinámico la idea es que vayan colocando sus comentarios o sus preguntas en los comentarios del de esta transmisión así podemos aprovechar cierto el tiempo y respondiendo algunas inquietudes adicionales ya pero el tema de hoy importante es por qué no enseño a importar por aliexpress y vamos a partir de inmediato aclarando por qué no lo hago es muy sencillo si yo hago un curso que sea orientado a hacer importaciones del tipo dropshipping ya que por dropshipping se entiende que tú tienes una página web por ejemplo ya sea en shopify o con woocommerce en wordpress o con yoomla no sé cualquier plataforma que sea ecommerce en donde una persona hace una compra en tu página cierto tú tienes ya una conexión con un proveedor en el extranjero en este caso para que sea a través de aliexpress vía dropshipping tendría que ser un proveedor chino por lo general si es así alguien te compra acá en chile a través de tu página web el pedido se va a hacer en china y para que llegue ese pedido en chile desde china a chile van a pasar aproximadamente cuatro semanas 30 días 30 días para que llegue el pedido a la casa o al domicilio de la persona que te compró en la página web qué pasaría con eso tu negocio duraría esos mismos 30 días aproximadamente muy difícil que dure más que eso porque la experiencia de compra acá en chile para hacer dropshipping es exactamente la misma que si cualquier persona comprara en aliexpress no sé no tienes para qué vender tú otra vez de una página web tuya porque se van a demorar exactamente lo mismo entonces a dónde voy con esto enseñar a importar por aliexpress para hacer dropshipping ese negocio acá en chile no resulta ya no resulta por el momento por el momento mucho ojo con eso segundo el segundo motivo por el cual no enseño a importar por aliexpress es porque es una un marketplace que es muy sencillo de ocupar no hay necesidad de hacer validaciones adicionales y el capital que estás colocando en riesgo al momento de comprar es de solamente el valor del producto ya el valor del producto que puede oscilar entre los mil pesos incluso en algunos casos menos hasta la cifra que tú quieras dependiendo de las unidades que tú compres ya pero por lo general no van a ser compras al por mayor el curso emprende importando productos que puedes aprender a importar desde china india corea del sur eeuu es para atraer productos en grandes cantidades para acceder a mejores precios vale o sea si tú compras en aliexpress no pueden negociar precios salvo que encuentres la forma para poder comunicarte con el proveedor salir de la plataforma cierto y hacer alguna negociación aparte pero qué pasa que la gente que vende por aliexpress en china son ciudadanos comunes y corrientes como tú o como yo que tienen su negocio en el cual según los pedidos que van llegando a través del del marketplace de aliexpress ellos van donde el proveedor grande digamos compra los productos y los despachan al extranjero no es otra cosa más que eso por lo tanto es difícil que tú puedas acceder a tener mejores precios con ellos porque ellos venden al al detalle bien y tercero el tercer motivo por el cual no no enseño a vender por aliexpress es porque sería prácticamente meterte la mano en el bolsillo con algo que realmente no no tiene sentido ya porque para que hagas un negocio o por lo menos cuál es el fin del negocio de importar digamos hacer algo de largo plazo y cuando tú traes cosas a través de aliexpress vas a traer cosas de a una o sea va a tener una ganancia no sé de dos mil tres mil cuatro mil diez mil veinte mil pesos imagino que tiene una ganancia 20 mil pesos pero cuánto tendría que vender para sostener un sueldo cuánto cuántas ganancias por productos de 20 mil pesos tendría que juntar para que fuese una 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 renta o un sueldo atractivo digamos para que tú puedas vivir de eso mucho tal vez si eres joven no sé tiene 14 años 18 años todavía vives con tus papás puedes tener un negocio asociado con esta venta al detalle pequeñito pero cuando se trata de hacer negocios importantes no es la idea importar poco la idea es tratar de ir haciendo en hacer el esfuerzo por hacer una compra una compra mínima ya que esa otra pregunta que me hacen muy seguido cuánto es el capital no vamos no vamos a abordar ahí pero hacer un esfuerzo para tener un capital y ya poder negociar un precio y poder traer una cantidad importante de productos que permitan ir dando vuelta una bola de nieve que vaya haciendo crecer las ganancias para después traer más más productos y más y más y hacer crecer un negocio pero de a uno al boteo es muy difícil por lo tanto yo estimo que hacer un curso para eso acá en chile aún aún no es productivo lo he pensado muchas veces porque hay que seguir en la regla principal digamos de los negocios que es hacer lo que el mercado está pidiendo muchos de ustedes en muchas personas a través de youtube a través del mismo facebook a través de correo electrónico me dicen usted enseña a importar de aliexpress mira si la persona está muy interesada con mucha gente de los 295 alumnos que tengo hasta el día de hoy con varios de ellos lo hemos hecho como parte de la misma asesoría ya no si tú quisieras importar tal vez no serías el único que no tiene un capital muy grande para traer cosas es cierto pero no eres el único mucha gente está en la misma posición paga el curso porque quiere aprender se inscribe y después empezamos a hablar los detalles o sea quiere traer algo para el inscrito no sé para buscar teléfonos celulares buscar productos que no se pueden comprar por mayor lo vemos lo conversamos pero vemos el caso particular no no me dedico a hacer una una clase digamos de de esto grabada en vídeos como los otros cursos porque no tiene ningún sentido acá en chile ya que quede que quede muy claro el proceso pero lo que sí vamos a hacer es más o menos explicar porque hay mucha gente que tiene que tienen dudas de partir este negocio pequeñito como lo podría hacer lo voy a hacer aquí ahora de forma lo más didáctica posible para que tengas claro cuál es el proceso cuando vas a comprar a través de al expreses que aún no lo has hecho y pretendes que sea negocio vale vamos a abrir otra otra pantalla para que quede un poquito más más claro y nos ayude una una pizarrita que tengo por ahí para poder hacer un poco más gráfico en los ejemplos vale perfecto veamos para importar a través de al expreses ya dijimos cierto lo único que hay que hacer es registrarse en este marketplace donde tienes que ingresar tus datos datos personales digamos la dirección donde quieres que lleguen los productos y tienes que registrar un mecanismo de pago por lo general es tarjeta de crédito en algunos casos algunos proveedores tengo entendido que te permiten pagar a través de paypal como sea hay que tener una una tarjeta de crédito ya si no hay tarjeta de crédito me pueden mandar un correo les puedo dar el dato de match porque es una tarjeta de prepago asociada a un importante banco nacional acá en chile que se puede cargar con plata sin comisiones ciertos solamente ganan por el tipo de cambio digamos pero es bastante bueno se puede comprar con eso muy útil es un acierto para la gente de match un saludo para ellos es que alguna vez llegan a ver este vídeo bien entonces asocia todo eso crea tu usuario digamos tu cuenta eliges cuál sería el la moneda para poder operar si quieres calcular en dólares o quieres calcular en pesos chilenos y empieza a bucear ya buscar a buscar los productos entonces qué es lo que pasa porque hay una regla una regla general que está explicada en el vídeo ya tú puedes comprar la cantidad que sea en el extranjero cualquier cantidad desde dos dólares un dólar lo que sea hasta comprar mil dos mil un millón de dólares da lo mismo si vas a comprar por aliexpress se supone que va a ser poco cierto entonces tienes que tener la siguiente consideración si el producto vamos a colocar aquí vamos a ver si se ve bonito comprar no se ve muy bonito pero no importa comprar en aliexpress aliexpress qué pasa que si tú compras entre por decir una cifra un dólar ya lo coloquemos esto en dólares en un dólar hasta 30 dólares 30 dólares me olvido colocar aquí el símbolo hasta 30 dólares resulta que no vas a pagar absolutamente ningún costo adicional por términos de desaduanamiento ya por la gestión de sacar el mejor dicho de hacer de tramitar la documentación ya del ingreso de una mercadería extranjera a nuestro país eso hay que hay que tenerlo claro ya que hay algunos trucos me voy a voy a cambiar la la página de nuevo que si tú compras entre 0 y 30 entre mejor dicho entre un dólar ya y entre 30 dólares no vas a tener que pagarle a la empresa de digamos al courier que en general por lo general es cómo llegan los productos desde china acá a chile que puede ser a través del mismo correo de chile o de hl ups fedex cualquiera de estas empresas entre 0 y 30 dólares ellos van a venir el pedido que tú hayas hecho ellos te lo van a mandar directamente a tu domicilio nada más que hacer tú solamente le colocas la firma cierto al al a la persona que lo va a entregar y está ok pero si tú compras si tú compras y aquí ya tiene que hay que empezar a tener las precisiones si tú compras desde eeeh por ejemplo u s 31 ya y de ahí hacia arriba qué va a pasar que vas a tener que pagar esto estos costos de desaduanamiento ya que son los costos de desaduanamiento repito en la gestión que hace la empresa de transportes para poder hacer hacer válida válida la internación de esta mercadería a nuestro país ya que implica eso que tiene que declarar el valor del producto que está trayendo que está ingresando al al país a nombre de quién va bien para que se puedan pagar los impuestos asociados entonces si son más de 30 dólares vas a tener que pagar los impuestos del arancel asociado a esta internación que va a ser el iva más el ad valores más aproximadamente un 25 por ciento de la compra y vas a tener que pagarle a la empresa que hizo la gestión un honorario y ese honorario he visto desde 15 dólares aproximadamente hasta 90 dólares va a depender de la empresa incluso un poco más dependiendo de la cantidad que se gestione entonces hay que tener esas consideraciones para traer el producto a través de al express si traes hasta 30 dólares ningún problema no vas a pagar absolutamente nada si traes es la legislación la que en cuanto se llama dice que hay que cumplir con estas obligaciones para traer producto bien así que por favor sin llorar si es que te quites más de eso entonces cuáles son las recomendaciones cuando vas a partir un negocio pequeñito ojo a lo mejor esto ni siquiera debería decirlo pero lo voy a decir igual me arriesgo si vas a hacer un negocio pequeñito 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 hasta 30 dólares tal vez una dos compras al mes ya si van a llegar a un mismo domicilio y vienen a tu nombre porque qué es lo que ocurre que el servicio nacional de aduanas si empieza a ver que está llegando una cantidad de productos ya sobre todo el mismo producto a un mismo domicilio a una misma persona en algún momento se puede dar el caso que piensen que eso no es para uso personal se supone que si uno compra a través de al express está comprando para uno para uso personal ya para que tú puedas comprar para que tú compres algo que lo vas a ocupar tú o lo vas a dar de regalo o algo por el estilo pero si no es así el servicio nacional de aduanas que registra todo lo que llega todo lo que llega esta persona está comprando el mismo producto lo más probable es que está haciendo negocio entonces qué va a pasar después van a hacer un aforo físico o un aforo documental es poco probable que ocurra pero ocurre ojo aforo físico aforo documental qué significa eso que te revisan los productos te revisan los documentos que lo que tú estés trayendo corresponde a lo que dicen los papeles cierto y corresponden los valores que dicen los papeles y aquí otro otro gran aviso para los que quieren partir haciendo un negocio pequeñito a través de al express es una tentación enorme enorme ya la de cada comprador aceptar las condiciones que colocan los chinos ya a qué me refiero con esto los chinos le venden a todo el planeta a todo el planeta ahora están complicados con venderle a eeuu porque el señor rubio ese llamado donald trump tiene una la famosa guerra comercial activa ahí andando y están agarrados del moño entre ambos países pero aún así china es la segunda potencia mundial y le vende a todo el planeta en otros países del mundo no existe una legislación no sé si decirlo dura o drástica como la nuestra pero tal vez no tan normada no tan inflexible digamos no tan rígida como la nuestra ya entonces en esos países puede que la mercadería entre con otros valores y se pueda eludir dice llenamente eludir impuestos o evadir impuestos mejor dicho se pueda realizar una evasión de impuestos sin como entonces llama algunas penalidades tan 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 fuertes como lo que ocurre acá ya entonces creo que ocurre que cuando tú le compras no sé 50 dólares 60 dólares a un chino a través de aliexpress puede que se dé el caso que te ofrezcan decir que te van a mandar la factura ya invoice la factura te la van a mandar dice para regalo ya gif y van a colocar el valor 29.98 perfecto entonces tú dices ah que bueno porque así no tengo que pagarle los impuestos cierto a la tesorería a la aduana no tengo que pagarle los honorarios a la empresa de transporte pero que pasa va a llegar una caja que va a ser de un volumen más o menos importante ya no va a ser un paquete pequeñito o va a ser pesado ya y va a llamar la atención y ahí va a llegar la aduana o la empresa de transporte va a decir sabe que muestre usted los papeles que compró y declare que es lo que tiene acá en esta cajita chuta tiene que decir exactamente lo que viene porque si si dices algo distinto se transforma esto en contrabando entonces hay que ser sumamente transparente y hablar con la verdad ya se va a abrir la cajita van a ver que viene una cantidad de productos el servicio nacional de aduana tiene registro de todos los productos todo lo que ingresa al país el registro de que que producto es y el valor promedio de las transacciones que se hacen con el país por lo tanto tiene el valor también entonces si hay por ejemplo 40 unidades de no sé algún juguete que era pequeñito y que viene un precio de mil pesos ya sabemos que pasamos los 30 dólares entonces ahí tu persona ya quedó con un banderín puesto y dice cada vez que esta persona traiga algo hay que revisarlo u hay que tener mucho cuidado con eso porque caer en la tentación de los chinos para no pagar súper bien esto no pasa solamente con estas compras chicas en aliexpress aunque usted no lo crea esto pasa en compras enormes ya en compras grandes también se da la tentación de querer bajar esto está explicado en el curso de hecho para bajar los impuestos digamos para pagar menos impuestos dame la factura por menos si te pilla la aduana hasta ahí nomas llega tu negocio así que caer en la tentación de los chinos con aceptar menos precio no es una buena práctica no es una buena práctica ya ten mucho ojo con eso entonces resumiendo si vas a comprar vas a hacer tu negocio pequeñito para partir para partir con un negocio por aliexpress haz la compra transparentemente con los valores que corresponde una o dos compras por meses que van a llegar a tu nombre y a tu domicilio cierto para no llamar la atención porque se supone que tiene que ser producto para uso personal no para negocio porque si es para negocio debieses haberlo declarado con la factura de compra ante el servicio nacional de aduana y ojalá como una persona jurídica ya para que ese porque se supone que si es negocio ese IVA que tú estás pagando al momento de importar un producto después lo vas a recuperar con las ventas de tu negocio ya y ahí es formal todo no hay ningún problema con que lo hagas lo hagas de esa forma pero si no va a ser así compras pequeñas dos máximo tres al mes a lo más si es a tu nombre a tu domicilio si tienes una familia numerosa con distintas casas y cada uno compra cosas por distintos lados ese ya es problema tuyo te lo dejo ahí lo puedes hacer porque mucha gente que vende a través de Mercado Libre ya por todo lo demás lo hace de esa misma forma es una de las alternativas pero con un negocio por goteo de ese tipo créeme difícilmente va a crecer al punto de poder tener un negocio que te mantenga a ti y a tu familia con proyección en el futuro a ver aquí llegó una pregunta de don Francisco Arce Sepúlveda dice él pero se podría echar la culpa al vendedor la verdad que si uno quiere llorar frente a la guana o frente a una empresa de transporte lo puede hacer eso tiene uno el derecho a patalear siempre pero va a ser la persona que compró el que está importando el producto el que va a tener que arreglar el lío digamos y aclarar la situación el chino no va a mandar ni siquiera un correo electrónico para decir no yo aceptar mandar la factura por el menos plata no eso no va a pasar créeme así que se le puede echar la culpa sí pero vas a tener que aclarar tú igual igual y como siempre igual puede que pase una vez y después sigue todo en regla no va a haber ningún problema es probable que ocurra pero mejor tener todo normado arregladito bien transparente bien ordenadito para no tener este tipo de problemas así como Francisco bueno y un saludo también Alejandro que manda ahí un abrazo coloquen sus preguntas ahí en este momento hay 18 personas viendo esto o manda alguno debe tener alguna consulta respecto de importaciones respecto de no sé algún tema de importaciones más grande armar negocios el emprendimiento aprovechen esta oportunidad porque tenemos aproximadamente unos 20 minutos más para poder para poder conversar para que este video no se o esta transmisión en vivo no se extienda más allá de lo de lo necesario bien entonces resumamos ¿por qué no no enseño a importar por Alixplay? primero un negocio que no va que no va a crecer digamos no me interesa eso si enseño a importar productos desde el extranjero es para hacer negocios con proyección con futuro digamos para que tú y tu familia puedan disfrutar de algo que armaron algo que sea que sea importante comprar a través de Aliexpress es sumamente fácil te registras ingresas tu tarjeta de crédito tus datos personales buscas productos compras y llega a tu casa nada más que eso no tiene ninguna otra ciencia no podemos enviar así como como hacemos en la asesoría por ejemplo esto también es un dato importante así como lo hacemos en la asesoría de los cursos de importaciones ya que yo hago emprendo importando productos en esa asesoría nosotros podemos validar los proveedores ya confirmar que realmente existan por diferentes métodos podemos validar que esos proveedores realmente existen porque se supone que vamos a hacer compras grandes ya y esas empresas a las cuales les vamos a comprar en el extranjero son empresas establecidas que tienen un código ya de comercio por decirlo de alguna forma que es válido como el root que tenemos acá el rol de la personalidad jurídica las empresas en el extranjero también tienen esos numeritos entonces eso se puede validar ya vamos a tratar con yo y les vamos a comprar una cantidad importante por lo tanto hay que saber que realmente existe en el caso de Aliexpress estamos tratando con personas y lo más probable es que sean millones de personas ya millones de personas acuérdense que venden los chinos los chinos son 1300 1100 1300 millones de personas o sea debe vender por lo menos si 100 millones de personas venden a través de Aliexpress es mucho yo creo que incluso es poco ya no podemos validar dentro de esa gente la única forma de que tú tengas una seguridad entre comillas de que la persona con la que estás tratando existe y que cumple sus compromisos es a través de los reviews de todas las las observaciones cierto que se dan en el en los comentarios del vendedor de otra forma no hay no podría hacer esas validaciones tampoco podría prometerlo porque no no hay como hacerlo bien no podemos hacer eso usted ingresa sus datos y tiene que confiar aplicar ahí la fe digamos para que llegue el producto después a la casa y no se pierda en el camino lo bueno que tiene es que si uno declara que no llegó ya en una ocasión el chino te puede creer y te va a mandar otro producto y a más de alguna persona le ha ocurrido que ya tiene dos productos por el precio de uno aquí por ser los chilenos tendemos a tener malas prácticas y a algunos esto lo ocupa de manera recurrente pero existe esa caballerosidad digamos con los chinos a ver alguien más está mandando aquí una una pregunta don Marco Martínez Durán pregunta el tema del pago es usualmente cuando uno realiza el envío a través de correo de Chile ya que por la otra empresa como DHL UPS etc ellos sí declaran lo real es más muchas veces declaran mayor el envío por el peso del producto y ahí se pagan todos los impuestos correspondientes es verdad y sobre todo ocurre con nuestro país gracias Marcos porque ya nos tienen como dijo alguien por ahí hace unos años atrás plenamente identificados con estas prácticas ya por lo general trae el producto a través de DHL UPS y va a implicar sí o sí que vas a tener que mostrar tus papeles y declarar lo que corresponde y si no ellos mismos los encargados de que eso se muestre y se destape a ver muchas gracias Ramos Cortés le dice a Margarita Poblete Agurto que aprendamos de estos videos que están buenísimos muchas gracias esto da más ganas de hacer más videos y subir más contenido muchas gracias por el comentario John Leonardo ¿existe alguna página para importar cosas para negocio? bueno ahí podemos hablar ocho horas porque eso es todo lo que tengo justamente en el curso de importaciones online ya Emprende Importando Productos desde China India Corea del Sur o Estados Unidos ahí en ese curso yo muestro cuáles son las páginas más confiables para poder importar productos ya páginas en las cuales incluso existe la alta probabilidad de que ese proveedor exista ya que esté prácticamente un 100% validado ya eso se enseña en el curso hay páginas muy serias porque el tema de la globalización trajo de por sí el comercio global valga la redundancia y en un país en que no se produce algo tiene que traerlo desde otra parte y este intercambio comercial es duro y fuerte y la gente a través del comercio online propio su propia página web quieren hacer negocios para poder vender entonces esto está hay páginas para importar cosas para negocio y para importar con seguridad y confianza ahora por mucho que la página diga que el proveedor existe que el proveedor es real y todo lo demás hay que tomar ciertas precauciones que están explicadas en el curso ciertas validaciones para poder hacerlo con la mayor seguridad posible siempre se corren riesgos en todos los riesgos perdón en todos los negocios se corren riesgos pero hay que tratar de que sea lo más seguro posible haciendo todas las validaciones que corresponden hay páginas para importar cosas para negocio en Asia por lo general muchas páginas en Asia van a ver pero no son todas las que dan todas las garantías digamos hay países que cuesta mucho encontrar un proveedor tengo una alumna que quiso comprar papel para imprimir digamos papel para las impresoras para fotocopias en Tailandia pero no comprar a una fábrica porque quería traer una cantidad menor estamos buscando por muchos lados un proveedor que venda por menos pero ¿qué ocurre? aparecieron 5, 6, 10 proveedores digamos pero por ejemplo con un correo Gmail para ubicarlo o con un correo Hotmail mis recomendaciones aparece una persona que quiere vender por mucho que sea un trader que tenga una máquina donde aparezca que trabajó con cientos de personas por favor no se meta ahí no tiene la más mínima seguridad una persona que tiene un correo no corporativo ¿ya? un correo genérico como un Gmail Hotmail un Yahoo no no es serio por favor no no lo haga ¿ya? a ver hay más preguntas Margarita Boblete respondió hay que ver igual les tengo boca fe bueno hay para todos los gustos digamos emprendimiento significa eso emprendimiento la palabra emprendimiento viene de emprender ¿ya? esa es la etimología pero significa hacer algo riesgoso hacer algo difícil ¿ya? entrepreneur ya que es una palabra francesa se empezó a ocupar en el siglo XVI para la gente que armaba su se hacía de barcos digamos y partía de expediciones a otros lados a conquistar una una misión difícil empresa es hacer algo difícil también se entiende por difícil algo riesgoso algo incierto ¿ya? entonces no es claro justamente se le puede tener poca fe y lo entiendo que tengamos poca fe de repente para hacer los negocios o para que alguien te enseñe a hacer negocios porque por lo menos en este país acá en Chile a todos nos enseñaron desde chiquititos ¿cierto? que teníamos que aprender ¿cierto? en el colegio tener buenas notas para después poder estudiar una carrera y poder trabajar tener un sueldo todos los meses y todo súper bien eso muy seguro ¿ya? pero es sumamente seguro hasta que se pierde cuando no hay empleo o estudiaste algo con lo cual después no entras a trabajar en eso tienes la deuda de la universidad y tienes la renta baja y no la puedes pagar y se te transforma en una bola de nieve que te vas directo al DICOM ahí uno empieza a darle vuelta un poco porque hacer negocios no fue parte de lo que me enseñaron cuando era pequeño ¿ya? entonces se entiende que a alguien no le tenga fe hacer negocios se entiende porque nos educaron no es tu culpa digamos pensar así porque nos educaron para ser empleados para ser obedientes ¿bien? pero cuando llega a una cierta una cierta edad y sobre todo una cierta necesidad por tener más ingresos de lo que puedes ganar en un empleo empiezas a ver las cosas de otra forma ¿ya? y el sueldo de una persona imagínate acá en Chile el 70% de las personas gana 500 mil pesos máximo máximo 500 mil pesos o sea en Santiago un arriendo oscila entre los 250 una casa más o menos decente 250 mil 400 mil pesos con 500 mil pesos de sueldo no vives no vives y no te van a pagar más por muy lindo muy linda que seas o por muy proactivo proactiva que sea en el trabajo te van a pagar eso por largo tiempo porque las rentas crecen poquito sin embargo cuando tienes tu negocio has desarrollado tu mentalidad ¿cierto? para poder generar negocios tan inquietos inquietas por buscar cosas que poder hacer para comprar y vender y vivir esas ganancias cada uno de esos esfuerzos son recompensados por ti mismo por ti misma ya para hacer tu propia recompensa vas a hacer crecer esas ganancias en función de tu trabajo y de la disciplina de rigurosidad que tengas para hacer para transformar esas ganancias en más capital y en más ventas y por ende más ingresos no tienes tope no tienes techo ya las personas que tienen grandes empresas a veces o muchas veces ni siquiera a veces no han tenido estudios formales ellos aprendieron el sistema en algún minuto en alguna parte de su vida ya sea porque lo heredaron por sus papás el conocimiento por el abuelo o bien se hicieron solos ya subieron el sistema se metieron en esto no estudiaron nada formal y tienen una manera de vivir mucho mejor que es el 70% de chilenos que hoy en día gana un máximo de 500 mil pesos un 88% de chilenos gana menos de un millón de pesos menos de un millón de pesos entonces los empleados digamos en Chile el 88% gana menos de un millón de pesos cuando tienes un negocio como estos es prácticamente imposible que ganes menos de un millón de pesos ya si ganas más de un millón de pesos pasas a ser parte del 12% de los chilenos de ahí para arriba si pasas a ganar a tener una renta mensual de 3 millones de pesos pasas a ser parte del creo que es el 3% de los chilenos de ahí para arriba es decisión de cada uno es donde pone la fe donde pone los esfuerzos para aprender cuando eres emprendedor no tienes techo ya no tienes techo es un tema de mentalidad veamos si hay más preguntas porque ya nos va quedando poquito tiempo don John dice nuevamente muchas gracias excelente aporte eres el doctor del tema gracias vamos a empezar a hablar entonces un poco más así como el doctor file y vamos a encontrar la mística de las importaciones y otra vez el budismo de los chinos aplicados a los negocios gracias John don Gonzalo Cerda Silva hola rájate con un tutorial para comprar container o medio container creo que se puede de tecnología o cosas rápidas que vender por favor don Gonzalo usted ya me conoce hace años entra a mi canal de youtube ya en el canal de youtube está la versión gratuita gratuita del curso emprendo importando productos desde china lo puede revisar ahí está todo lo que usted necesita para importar ese curso eso sí el que está en youtube me llegan decenas de correos electrónicos de mensajes preguntándome cosas respondo cuando puedo pero ese curso no le doy soporte no tiene asesoría lo han visto creo que ya casi 30.000 personas no puedo responder a toda la gente si alguien necesita asesoría tiene que tomar una de las versiones pagadas del curso porque así va a tener asesoría para su primera importación o asesoría por hasta 12 meses pero solamente la gente que se inscribe 30.000 personas se me escapa absolutamente de las manos bien pero ahí está mi canal de youtube Ricardo Silva o coloque en google Ricardo Silva ventas van a aparecer mis videos van a aparecer mi página web estoy ahí tengo la la mala suerte o buena suerte tal vez de llamarme igual que la persona que canta la canción de Dragon Ball entonces la primera página de google aparecemos los dos pero coloca Ricardo Silva ventas el primero que va a aparecer ahí soy yo Marco Martínez Durán una consulta como empresa debería declarar contablemente la internación la factura que ingresa la puede ingresar como una compra entiendo que los impuestos los puedo declarar pero el valor salió desde mi caja como lo rebajo mira la gracia de hacer compra grande que es lo que hace por ejemplo todo el retail es que ese IVA que es de la internación se ocupa después como IVA crédito ya IVA crédito cosa que tú lo puedes ocupar para rebajar tu IVA débito mensual cuenta con eso lo que entra en el como mercadería cierto y el IVA asociado entra en tu contabilidad y lo puedes ocupar como IVA crédito lo vas a rebajar por lo general cuando compras una cantidad grande vas a tener remanentes unos dos tres meses dependiendo de la compra te va a servir a lo mejor van a haber varios meses sobre todo al inicio de un negocio tu parte por ejemplo ocupa un contenedor estás partiendo recién no tienes tantas ventas en los primeros meses ese contenedor te va a dejar remanente por unos dos tres meses no sé hasta que ya logres vender todo lo que lo que trajiste ya así que sí se ocupa y el valor salió desde mi caja como lo rebajo la contabilidad se mide por ejercicio ejercicio es un periodo que comprende enero de un año hasta diciembre de ese mismo año ese por ejemplo ahora estamos en el ejercicio 2018 la cuadratura de todo lo que ocurra en este periodo es lo que va a digamos a resolver impuestos internos que ingresos menos egresos cierto te da el margen y ese margen se calcula el impuesto que vas a pagar después al final ahí tiene que cuadrar no necesariamente en la contabilidad en un hecho puntual digamos ya el contador ahí es el astro es la persona es tu mejor amigo ya esto es otro consejo para las personas que están viendo este video tus mejores amigos cuando partes un negocio son dos personas el contador y un abogado un contador y un abogado tienes que tenerlo cuando partes un negocio suena como algo difícil créeme si te pones a hacer tú la contabilidad sin saber o te pones creativo para hacer la contabilidad después vas a necesitar un contador y como vas a estar metido en un problema te van a cobrar muy muy caro todavía no existen medios automatizados para llevar la contabilidad el contador es tu amigo por otra parte cuando eres emprendedor y empieza la complejidad de que empiezas a tener por ejemplo gente a cargo ya o quieres hacer tienes un modelo de negocio en donde vendes productos digamos que sean con compras repetitivas no sé como de mantención ya digamos que tienes un modelo de negocio en donde tú montas o te dedicas a la mantención de una empresa y te pagan mensual por un fin mensual fijo y tú tienes garantizado el funcionamiento de esa empresa no sé un modelo de negocio que implique un contrato de por medio o sea que idealmente implique un contrato ese contrato tiene que hacerle un abogado si te pones tú creativo y haces algo mal en el contrato primero te pueden estafar segundo tú puedes estar cometiendo una ilegalidad por la cual te puedan demandar y tercero se puede ir todo a negro ya dos personas son tus mejores amigos el contador y el abogado entonces marco resumiendo ese ejercicio anual lo que salió de caja se puede justificar con venta se puede justificar con el capital inicial con el cual partiste la empresa que quedó declarado debidamente en la escritura bien hay más preguntas por ahí hasta el momento no bien ya estamos prácticamente por terminar bueno como siempre agradecer a todas las personas que estuvieron aquí presentes ya a todos los que hicieron preguntas hicieron un poco más dinámico si después por ahí alguien ve la repetición de este video porque va a quedar en la página web y lo voy a subir también a a youtube envíen sus consultas ahí apareció el correo debajo muchas veces podemos responder algo si hay algún tema particular o otro o otro tienen algún problema con ventas o quieren empezar un negocio en mi página web hay dos servicios ahí con los cuales ustedes pueden agendar su hora ya uno es la consulta profesional ahí podemos agendar una llamada telefónica en la cual vamos a aclarar las dudas que tú tengas respecto de de tu negocio ya sea en el tema emprendimiento en el tema marketing o ventas o importaciones esos temas los podemos abordar ahí aspectos legales y temas de contabilidad no es lo mío lo mío es que tú vendas ya que tú vendas tu modelo de negocio tu marketing tu gestión comercial y tu gestión de importaciones en casos como este puedes agendar ahí tu llamada y si tienes algún inconveniente con las ventas necesitas dar un golpe de timón digamos para empezar a vender más también puedes ingresar a mi página web está la asesoría comercial express servicio con el cual vamos a tener una conversación vamos a voy a conocer cuál es tu realidad qué es lo que está ocurriendo y después de eso voy a hacer el diagnóstico y te voy a dar unas cuantas recomendaciones para que las pongas en práctica digamos tú las pongas en práctica y puedas empezar a ganar más lucas ya no está todo perdido cuando parte un negocio perdido último consejo de esta transmisión cuando haces un negocio que tú crees que va a ser el boom que solo tú crees que va a ser el boom eso estás partiendo con el pie 100 metros más atrás de donde debes estar ni siquiera con el pie derecho ni con el izquierdo estás partiendo mal ya siempre hay que partir un negocio cuando se ha detectado numéricamente ya una demanda una necesidad un problema en el mercado hay un problema en el mercado tú pones la solución y cobras por la solución ya si no hay demanda en el mercado por una solución no te arriesgues salvo que seas Steve Jobs ya que hubo solamente uno en el mundo salvo que seas Bill Gates bien perfecto anímate hazlo súper bien ya pero si no eres uno de estos dos personajes no lo hagas ya haz algo que el público esté pidiendo evita evita hacer un negocio en donde mucha gente está compitiendo ya cuando hay mucha gente compitiendo en el mercado ofreciendo mismo producto mismo servicio los márgenes son más bajos con márgenes más bajos no tienes flujo de caja suficiente para ir acumulando tu capital de trabajo para darte vuelta el capital de trabajo es esa plata que está en la caja ahí para poder solventar meses sin tener ingresos ya si no tienes capital de trabajo vas a perder y fijo que si hay un mercado donde hay muchos oferentes muchas personas participando vas a tener poca ganancia porque vas a tener que bajar los precios por ejemplo mucha gente hace páginas web y después vende las páginas web incluso 15 mil pesos mensuales una página web por 100 lucas mataron el negocio entonces ahí tienes que diferenciarte para poder hacer un servicio asociado a eso armar un modelo de negocio distinto ya por eso hay muchos diseñadores están ganando muy poca plata por su trabajo que es un trabajo precioso un trabajo profesional pero como hay muchos hay muchos ofreciendo este servicio los precios son bajísimos y casi nadie está dispuesto a pagar lo que realmente vale el trabajo porque son horas de trabajo generar un diseño decente una página web buena web funcional son horas de trabajo casi nadie está dispuesto a pagar lo que eso vale evita hacer negocios donde hay mucha gente compitiendo encuentra las tendencias ya busca las tendencias de lo que está ocurriendo afuera en otros países que está recién ingresando están ahí donde hay pocos oferentes y que por un tema cultural acá lo podamos aplicar en Chile como por ejemplo todas las aplicaciones que doy en el curso importaciones respecto de pillar tendencias para vender productos acá esa es una manera de poder encontrar una demanda un producto que esté siendo demandado en el mercado para poder venderlo aquí y que lo puedas vender a un precio tal que te deje márgenes para que con esos márgenes puedas sacar tu sueldo y puedas acumular ganancias para reinvertir y hacer crecer el negocio bien mucho ojo con eso no te metas en negocio donde están todos peleando ahí lo que se conoce como el océano rojo hay un libro muy bonito donde habla de los océanos azules eso es lo que hay que hacer no voy a dar detalle en eso hay muchos videos más que van a venir después pero evita la tentación de hacer cosas donde estén metidos todo el mundo por ejemplo es muy tentador siempre 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 la gente me pregunta para traer zapatillas de marca ropa de marca de reportilla de marca hay mucha gente trayendo es cierto que se vende pero lo que se vende por lo general son copias las copias no es un negocio que vaya las falsificaciones no es un negocio que vaya a durar para siempre voy a detenerme un poquito discúlpenme por tamabro me dice lee el mío más arriba discúlpame si me lo pasé voy a buscarlo no apareció cuando estábamos ahí si quieres lo escribe de nuevo y antes de cerrar respondemos tu consulta no me apareció más arriba por tamabro excelente muy interesante la información felicitaciones Ricardo muchas gracias saludo para ti eso me da ánimo para seguir haciendo estas cosas tuve que armar todo un equipo aquí para tener luz decente y poder transmitir y que se escuche bien y todo lo demás y poner estas cosas abajito que se ven bastante simpáticas ya es para dar una mejor experiencia Manuel González muchos saludos desde Temuco Ricardo mucho éxito en todos tus proyectos gracias por la ayuda por nada Manolo ya sabes que tú cuentas conmigo hemos conversado en más de alguna oportunidad quiero ver que alguna vez me gustaría hacer un podcast contigo hacer una transmisión y saber que tu negocio funcionó que tu negocio están dando y que está siendo uno de los referentes del emprendimiento allá en Temuco Ramos Corté gracias profe por enseñarnos lo que tú sabes por nada para eso estamos bien así cerramos las transmisiones del día de hoy cuando son las 22 horas con 48 minutos sumamente tarde lo hago hasta ahora porque todos llegan del trabajo aquí tienen más tiempo para estar ahí con su teléfono escuchando si no lo si llegaron después lo voy a dejar en la página lo pueden ver después y acuérdense las consultas a mi correo está pasando allá abajo sostenidamente y si no mi página es www.ricardosilva.cl o si no busca ricardosilva ventas en google y soy el número uno bien nos vemos hasta la próxima pásenlo bien hagan negocios tiren para arriba pierdan el medio aquí está el miedo pierdan el miedo aquí está todo la clave es la mentalidad el ingenio chau la clave así la clave Gracias por ver el video.